Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este juicio final, un juicio final pues que consideramos muy importante porque tiene que ver con la jugada que pues al menos este servidor considera una jugada maestra de parte de Movimiento Ciudadano al deslindarse de la alianza opositora con el pretexto se dijo de que pues hay un acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional y Morena para perder Coahuila a cambio de ganar el Estado de México y dicen que no están de acuerdo con este tipo de acuerdos, valga la redundancia. Pero aquí el punto importante que queremos poner a juicio de usted para que elabore el veredicto final es qué tan cierto hay detrás del argumento que da Dante Delgado Ranauro para deshacerse ya de esta opción que representa el PRI, Acción Nacional y el PRD. Bueno, para nosotros tiene un fondo muy importante que empieza cuando el presidente López Obrador simula oponerse a que se instale una planta de Tesla, en Nuevo León. El argumento que daba el presidente López Obrador era muy legítimo, muy válido. Si están con graves problemas en Nuevo León por falta de agua, cómo van a poner ahí una fábrica de automóviles que llevan muchísima agua. Entonces se hace un escándalo, luego luego empiezan medios como latinos a decir que el presidente López Obrador es muy tonto, que cómo se le ocurre poner en riesgo una inversión, que se van a ir los de Tesla a Indonesia. Pero en nuestra opinión, el presidente López Obrador siempre tuvo todos los pelos en la mano. Dijo, voy a hablar con el señor Musk y le voy a preguntar a ver si acepta irse a otro estado de la república donde haya más agua. Y al final hablan y dicen, no, pues siempre sí, sí vamos a Nuevo León. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, que de inmediato se va a llevar a ese estado de la república un billón, un billón de dólares. Estamos hablando, acuérdese usted, en términos en inglés. Un billón significa mil millones de dólares y eso es lo que entra pero rápidamente a Nuevo León. Pero la inversión va muchísimo más allá. Se está hablando de cinco billones de dólares, es decir, cinco mil millones de dólares. Bueno, pues qué ocurre que sale Samuel García, el gobernador de Nuevo León, deshaciéndose en agradecimiento a López Obrador porque finalmente les permitió contar con esta inversión de Tesla y pues de alguna manera compromete a Movimiento Ciudadano que responde renunciando a su alianza con Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el PRD. Una alianza a todas luces inconveniente porque vamos a ver, ¿a quién está proponiendo el PRI como candidato a la presidencia de la república? Pues para empezar, a dos parricidas. Uno de ellos se llama Enrique de la Madrid y la otra se llama Claudia Ruiz Macié. ¿Por qué parricidas? Bueno, intelectualmente lo son. Mire usted, desde hace más de cinco mil años en el Antiguo Testamento se pusieron 613 mandamientos, de los cuales 10 han sido tomados por la iglesia católica y por los cristianos en general. Uno de los principales, cuarto, quinto, es el de honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, pues eso no lo hizo el señor Enrique de la Madrid porque cuando don Miguel de la Madrid, que fue pues un hombre culto, sin duda alguna, bueno, la prueba de ello es que fue el director del Fondo de Cultura Económica, declaró que se arrepentía profundamente de haber permitido que su sucesor fuera Carlos Salinas de Gortari. ¿Y qué hizo el señor, el señorito, el señor de la Madrid, Enrique Junior? Pues dijo que su padre padecía demencia senil. Con tal de aferrarse al hueso priista, mejor dijo que su padre estaba loco que reconocer la autenticidad de su argumento que dijo me arrepiento de haber nombrado como mi sucesor a Carlos Salinas de Gortari. Y la señora Claudia Ruiz Macié no es mucho mejor, ¿eh? Que digamos. Bueno, pues ella renunció al esclarecimiento del asesinato de su padre y de su tío. Acuérdese usted que el señor Francisco Ruiz Macié era presidente del PRI y que saliendo de sus oficinas fue asesinado por un sujeto que no tenía ninguna razón, ningún motivo, no se levantó y dijo hay que matar al presidente del PRI. No, esto fue un crimen político que fue ordenado desde las alturas del gobierno federal. ¿Y quién encabezaba el gobierno federal? Pues el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, peor aún, no solamente traicionó la memoria de su padre, sino también de su tío. Porque recuerde usted que Mario Ruiz Macié fue nombrado en la Procuraduría General de la República como el fiscal especial para esclarecer el asesinato de Francisco. ¿Y qué pasó? Que lo atiborraron de dólares en el aeropuerto, lo condenaron, lo procesaron, le pusieron un aparato para seguirlo por todas partes y teniendo ese aparato Mario Ruiz Macié se suicidó. Ande usted, mire nada más qué casualidad, qué oportuno que el encargado de investigar el asesinato de Francisco Ruiz Macié se suicidara. Y luego, por otra parte, ¿a quién tiene el Partido Acción Nacional? Pues a otra parricida política, que es Lili Tellez. Lili Tellez fue llevada a Morena, fue llevada a su escaño en el Senado de la República por el señor Durazo, el gobernador de Sonora. ¿Y qué es lo que ha hecho Lili Tellez por su estado? Absolutamente nada. Recientemente la entrevistaron en un medio local y le preguntaron, bueno, ¿y usted qué ha hecho por Sonora? Ah, no, es que yo he hablado muy mal del presidente López Obrador. Bueno, ¿y eso qué? No la pusimos para hablar mal de López Obrador. La pusimos para trabajar por el estado porque Sonora es parte del pacto federal y como parte del pacto federal tiene un representante en el Senado de la República y usted no ha hecho nada por Sonora. Por ejemplo, vamos a ver, ¿usted sabe que el primer bombardeo aéreo que hubo en México fue contra el pueblo yaqui? ¿Y quién lo ordenó? Bueno, pues un predecesor del Partido Revolucionario Institucional que se llamaba Álvaro Obregón. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le ha tendido las manos al pueblo yaqui que no era la primera vez con Obregón que era víctima de una masacre. Antes con Porfirio Díaz tomaban a los sonorenses, a los yaquis y se los llevaban al Valle Nacional para trabajar en el Enequén y morían sin regresar jamás a su tierra. Bueno, pues el presidente López Obrador ha hecho por el yaqui y por los sonorenses esta cuestión de devolverle sus derechos, el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a disfrutar del patrimonio que desde Lázaro Cárdenas se les había otorgado. Lili Tellez no. Pero bueno, aquí el punto importante es Lili Tellez no ha hecho nada por Sonora y sin embargo es la más fuerte candidata del Partido de Acción Nacional. ¿Y quién es el otro? El otro posible candidato a la presidencia de la República que recientemente se destapó. Pues ni más ni menos que el señor Santiago Crill. ¿Y sabe usted qué le debemos a Santiago Crill? Bueno, pues lo primero es el FOBAPROA, una deuda que se adquirió al principio de la presidencia de Ernesto Zedillo, la cual privatizaba las pérdidas de los bancos por el error de diciembre. Y se acordó entonces pagar un billón, ahora sí estoy hablando en términos en español, un billón doscientos mil millones de pesos por el rescate. ¿Qué es lo que hicieron los priistas y los panistas en ese momento? Ah, pues se compraron, pidieron crédito a los bancos para comprarse residencias en el Pedregal, en Polanco, en Interlomas, automóviles que entonces eran, no los Tesla, pero sí los LeBarón o el Gran Marquís, carros que compartían políticos y narcotraficantes. Por cierto, acuerde usted del Cardenal Posadas. Y bueno, pues la deuda que adquirían los políticos, la deuda privada se hizo pública a través del FOBAPROA. Bueno, ¿qué necesidad tiene Movimiento Ciudadano, o Dante Delgado, de tener aliados así para la presidencia de la República? El menorcito de ahí, del Movimiento Ciudadano, es Juan Cepeda, a quien le debemos tener una policía muy decorosa en Ciudad Nezahualcóyotl, porque cuando Cepeda era presidente municipal, hubo un programa para que los policías dedicaran una parte de su jornada laboral a leer y aprender de derechos humanos. Y todavía hoy, todavía hoy, hace poco hubo una jovencita que fue tirada en un basurero de Ciudad Nezahualcóyotl, llegó la policía, la atendió, le avisó a las autoridades capitalinas de esta niña. Es una de las mejores policías municipales del país, y esa se la debemos al señor Juan Cepeda. Y por otro lado, tenemos a Patricia Mercado. Patricia Mercado tiene una carrera muy digna, muy limpia, más o menos enturbiada cuando fue secretaria de gobierno de Miguel Ángel Mancera, pero ella empieza en el año de 1985 trabajando por las costureras. Por cierto, un dato bien interesante, el general Gallardo dijo haber escuchado de Marcelo Ebrard que una gran parte del dinero que iba destinada al sindicato de costureras del 19 de septiembre se lo robó un señor que hoy es muy cercano, es el segundo de Claudia Sheinbaum, que Martí Batres se había quedado con dinero para ellos. Bueno, pero más tarde, Santiago Krill, como secretario de Gobernación, le pidió a los presidentes de todos los partidos que apoyaran el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y la única que se negó fue Patricia Mercado, que entonces era la figura más visible del partido alternativa. Y en 2024 se está considerando que México necesita una mujer candidata a la presidencia. ¿Y quién puede ser? Pues Patricia Mercado, que tiene una fama de honesta, de luchadora, de gente de izquierda y que solita le puede dar una candidatura presidencial a Movimiento Ciudadano. Bueno, pues está aquí algún otro joven de origen judío como diputado de Movimiento Ciudadano y está el propio Samuel, el gobernador de Nuevo León, que pese a todas las críticas que se le han hecho, la verdad las cosas han sido por cosas muy superficiales, que si por los videos, que si por los TikToks de su esposa, pero es una figura joven, es una figura fresca. Y para acabar con el cuadro, otro activo de Movimiento Ciudadano es el hijo de Luis Donaldo Colosio, que está muy joven todavía, pero que al menos tuvo la dignidad y la vergüenza de no seguir siendo priista cuando todo indica que a su padre lo mataron desde el poder, desde el Partido Revolucionario Institucional. Y hay muchas pruebas de ello. Mire, hay por ejemplo el caso de un político que trabajó en la Secretaría de Gobernación y que estaba muy cercano a la campaña de Luis Donaldo Colosio. Cuando lo iban a asesinar en Lomas Taurinas, mandaron a este político, se llama, se apellida Martínez Veloz, le dijeron, vete a dar una vueltecita a Estados Unidos, vete de Chopin. Cuando él se fue a Estados Unidos, es cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio. Otro asesinato del PRI. Vamos a tratar de concluir. Movimiento Ciudadano pone como pretexto que hay una alianza entre Morena y el PRI para perder Coahuila, donde antes habían tenido como candidato o precandidato a un señor al que le dicen el policía de Acapulco y que es sospechoso de haber entorpecido las abriguaciones sobre el asesinato de los 43. Bueno, este señor lo ponen como subsecretario de Seguridad Pública para que se luciera, para que se pusiera bonito y cuando Morena decide que no va con él a la gubernatura de Coahuila, este hace un escándalo, se pone a chillar y va a un partido vacinica, como es el partido de trabajo, y le pide, por favor, dame tu registro para que yo pueda contender en Coahuila. El señor Mejía Verdeja, aquí damos todos los nombres, Bueno, pues entonces se va a competir por esos partidos, rompe las posibilidades de Morena, lo quiebra para que gane el Partido Revolucionario Institucional, que sería la segunda opción. Y entonces, ¿qué gana Morena? Bueno, pues que no le pongan tanto ruido, que no le pongan tantas piedras para que Delfina Gómez sea la gobernadora del Estado de México. ¿Quién paga toda esta alianza entre el Movimiento de Regeneración Nacional y Movimiento Ciudadano? Pues ni más ni menos que Elon Musk, porque al ponerles la inversión original de un billón de dólares, que se van a convertir en cinco billones, pues le hace un favor tremendo a Nuevo León, les da todo el dinero que necesiten para la campaña presidencial de 2024, el gobernador se deshace en agradecimiento con López Obrador y el partido le corresponde abandonando al PRI, al PAN, bueno, al PAN de ella ni se diga, y ya no va en la alianza opositora, lo cual pues ya nos garantiza que de 2024 a 2030 será el candidato que decida Morena el que va a ser el presidente de la República en 2024-2030. ¿De verdad no le parece que es una jugada magistral de López Obrador, de Dante Delgado, que además Dante fue muy amigo de López Obrador, y es un político, pues, distinto, que estuvo incluso en la cárcel por oponerse al PRI en Veracruz y por eso funda este partido Movimiento Ciudadano que se considera como una tercera vía. Los mismos medios de comunicación que estábamos viendo, a Álvaro Delgado, por ejemplo, y a Páez Varela, que aman tanto a López Obrador que pierden de vista que en realidad Dante Delgado es una figura y un genio político que hoy lo está demostrando, pues, al deshacerse de esta alianza. Bueno, ese es el juicio de Ancira en este programa que decidimos realizar en coproducción de los periodistas de investigación, índice político, la denuncia nacional y el capitalino. Ese es nuestro punto de vista. Estos son los datos que le podemos dar, pero el juicio final, el juicio final lo tiene usted. Muchas gracias. Y hasta la próxima.